DJ Fabio Triana Hello, hello my friends Este podrá ser el final de Cerato DJ Pro Antes de arrancar pues quiero dar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal Muchas gracias por estar muy pendiente de los videos, por apoyar este canal Y pues les envío un abrazo en la distancia Este podrá ser el final de Cerato DJ Pro, es el título del video Ya que en mi canal, como ustedes pueden ver, pues ya somos 29.300 pasaditos ya los suscriptores Gracias nuevamente, tengo una lista, una playlist donde enseño a manejar Cerato desde cero Hay muchos suscriptores que me han escrito que por qué no han seguido sacando más videos, que necesitamos más videos Y pues la verdad es que este curso pues son 23 videos Creo que abarqué lo básico, lo esencial para que una persona desde cero pueda arrancar y dominar Cerato DJ Pro Lamentablemente pues ya en estos últimos meses no he vuelto a usar Cerato DJ Pro No han salido algunas novedades con respecto a este software Lo único que han hecho es dar más cobertura a algunas nuevas controladoras, algunas nuevas tarjetas de audio que han salido al mercado Pero en sí no han evolucionado Por lo tanto también porque me he dedicado a otro software he dejado de manejar ya Cerato En este nuevo computador ni siquiera he instalado Cerato Tengo mi controladora, la de CX-1 que viene con Cerato DJ Pro Pero no lo he instalado Porque por el momento pues voy a dejar así, me voy a enfocar en otro software Sí, quiero decirte que de pronto si en algún futuro Cerato vuelve a renovarse A tener una buena actualización Con mucho gusto traeré esas noticias Y si es necesario pues volveré a instalar Cerato para poder explicarles Las nuevas novedades que nos traiga este software Pero por el momento voy a dejar hasta aquí esta playlist Va a quedar ahí para las personas que arranquen desde cero Y puedan tener un inicio con Cerato DJ Pro Y lleguen a un nivel básico o intermedio en el uso de esta herramienta Entonces nuevamente muchas gracias por apoyar este proyecto de Cerato Espero que no se desvinculen Pueden visitar otras de mis playlists Podemos ir acá Como ustedes pueden ver mi canal es más o menos ordenado Aquí tengo las listas de las playlists Listas de reproducciones Acá los últimos videos que he sacado Y aquí los que se han reproducido con más éxito Listo Pueden ir también aquí a la lista de reproducción Y aquí podrán tener una carpetica que he llamado Chormick Que son mezclas cortas Tips para DJs La lista de Cerato Video de reacción a algunos conceptos Que no me han parecido que están dando en internet Y pues quiero dar mi concepto sobre eso Pregúntale al DJ donde ustedes pueden aprovechar Me hacen preguntas Y si es necesario hacer un video Pues aquí es donde hago La contestación a esas preguntas Pues para que quede bien claro Si no pues Siempre van a encontrar mi respuesta en los comentarios También Un curso completo de DJ desde cero Que otras listas tenemos por acá Tenemos material extra Donde a veces regalo sonidos Regalo skin Bueno Cositas así Una playlist que hice de comparación de Cerato Frente a Virtual DJ Para que sepan más o menos Cuáles son las diferencias Cuáles son las similitudes De estos dos magníficos programas Virtual DJ desde cero Pues si quieren aprender a manejar Virtual DJ desde cero Y algunos videotutoriales Que arranqué desde el principio del canal Pero pues que no tuvieran así como Como un orden Como algo profundo Y por último tenemos pues unas mezclas También ya estas son mezclas más larguitas Para que pues las escuchen y las disfruten Entonces esta es mi página de YouTube Espero les guste No se olviden de suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y aquí también está el acceso a mis otras redes sociales Facebook, Vimeo, SoundClose, MissClose Entonces Ya todo está dicho Gracias a todos los que me acompañaron En este proyecto de Cerato DJ Pro Espero que les haya sido De mucha utilidad Y no se desconecten Que hay mucho material Para ustedes los DJs Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!